Shalom, shalom, estamos contentos, estamos muy emocionados, hemos culminado nuestro servicio de milagros y la gente recibió sanidad, los hermanos recibieron milagros al instante y tenemos aquí uno de los testimonios de tantos de los que Dios trabajó en esta noche. Así que nos encontramos aquí con la hermana Marisol, la hermana Marisol que recibió un milagro poderoso. ¿Con qué condición usted llegó al servicio esta noche? Bueno, antes que nada yo he padecido de un dolor en mi estómago, verdad, siempre, pero lo más sorprendente es que cuando yo venía en el camino, yo venía orando y pensando por uno de mis hijos y él está en la cárcel en este momento. Y lo más sorprendente es que el profeta mencionó de una enfermedad que tenían en mi familia y eso, o sea, yo solamente le dije, tengo un hijo que está enfermo, están teniendo problemas en la cabeza. Y él mencionó exactamente las enfermedades y mencionó lo de esquizofrénica y que él rompía con esa cadena. Y para mí fue sorprendente porque él mencionó nombres y a la vez mencionó las enfermedades que solamente yo sabía que él no sabía. Y yo sé que el Señor rompió con esa cadena, con esa atadura. Y después yo vine diciéndolo de mi problema de la úlcera. Lo que yo sentía era como una pesadez, pero yo no sabía que yo tenía esa pesadez hasta que yo sentí como que me quitaron un pedazo de carne aquí en el estómago. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, Jesús vive y él todavía hace milagros aquí en la tierra. Yo sé que él está manifestándose a través de sus hijos cuando ellos mantienen su santidad y pude sentir su presencia y el poder que él trae de parte del Señor. O sea, la hermana vino por su milagro con una condición del estómago. Dios la sana y al instante le muestra al varón de Dios, al profeta José Font, el nombre de su hijo, la condición de que estaba en la cárcel, las condiciones que tenía. Y se envió la palabra y estamos esperando también por ese testimonio. Sabemos que si Dios lo mostró es porque Dios va a arreglar algo en esa vida. Y también se profetizó que la sentencia se acortaba. Así que mire qué tremendo. Viene una persona a recibir un milagro y toda su familia es afectada. Así que vamos a continuar testificando. Así que sigamos creyendo por un milagro de Dios. Shalom, shalom. Right now we're gonna cancel this in the stomach. Vamos a cancelar esto en el estómago, ¿ok? ¿Cuánto tiempo ha estado esto en ti? Tengo ese problema creo como hace tres años. Y no me encuentran nada, pero cuando me meten, cuando una vez, una liquida vez me metieron en una camarita me dijeron que tenía dulce. ¿Cuáles son las molestias que tiene? Todo lo que como me hace daño. Me da acidez, agrura. Y no puedo dormir en las noches. So everything you eat creates pain. Okay. So we're going to pray for her. How many know that we serve a God who wants you to heal? It's not whether, yes, maybe, no. He wants, if you only understood how much He wants to heal you. He don't want you sick. He don't want you sick. Not every sickness is a process. And not every process comes through a sickness. No toda enfermedad es un proceso. Y no todo proceso viene a través de una enfermedad. So we cancel every sickness right now. We're going to pray for her right now. Come, 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 come. Stay ready, stay ready. The Lord is healing. ¿El Señor está sanando? Sí, maestro. ¿Tú lo crees? Sí. Yo vi una luz que alumbraba su estómago. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Tú sentiste algo que pasó con ella ahí, verdad? Sí. Ya. ¿Cuánto tiempo lleva de casado con ella? Como ocho meses. So, tú conoces sus peticiones bien, ¿verdad? Sí. Listen, I know she came for the stomach, but something else is being done. Ah. Ella vino para sanidad de estómago, pero hay otras cosas que Jehová está haciendo en ella ahí. Ah. Listen. It's like I see the Spirit of the Lord taking my spirit out of here now, and He's taking me to jail. Yes. Jail. There's somebody in jail. ¿Hay alguien en la cárcel? Sí. Yeah. Cabazana Baja. Oh, my God. And it's like, then the Lord, ah. Jesus. Hallelujah. Gloria a Dios. Proposite. I see David, and then I see Jonathan. David, Jonathan. But then, they take David away, and they leave Jonathan. Yes. What's Jonathan? Who's, who's Jonathan? Jonathan. El hijo de ella. El hijo de ella. Cabazón. Oh. The Spirit of the Lord is touching me now. El Señor dice que alguien que está en la cárcel, que es su hijo. Sí. Ahora mismo está siendo libre ahora mismo. Right now. Lo está librando Dios ahora. Recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús por la palabra. El Señor dice que alguien que está en la cárcel, que es su hijo. Basta en la cárcel. ¡Shalom!